Hoy vamos a destrozar un mito muy común, pensar que la inteligencia artificial lo hace todo sola, de forma mágica, sin que tú tengas que mover un dedo. Y la realidad es que sin estos tres ajustes clave tu bot no va a funcionar. En este vídeo te voy a enseñar qué tienes que revisar sí o sí antes de que tu bot se ponga a operar y lo vamos a hacer con ejemplos prácticos en el ordenador. Así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Primero vamos a hablar claro. Muchos piensan que programando un bot de trading con inteligencia artificial lo van a lanzar y automáticamente van a ganar dinero. Y eso es falso. La IA no sustituye tu criterio ni tu gestión de riesgo. Vamos a verlo punto por punto. Ajuste número uno. Validación de la estrategia. Antes de poner a funcionar cualquier bot tienes que validar la estrategia. ¿Eso qué significa? Que tienes que hacer backtesting con datos reales y comprobar cómo se comporta en distintos escenarios del mercado. Bueno, la IA te va a ayudar a optimizar, pero no inventa estrategias perfectas de la nada, sino que tú le tienes que decir lo que quieres programar, qué estrategia, con qué parámetros. Ajuste número dos. La gestión del riesgo. Este es el talón de Aquiles de la mayoría de traders automáticos. El bot puede tener una lógica brutal, pero si no le marcas límites de pérdida, control de exposición y stop, puedes quemar tu cuenta en un día. La IA ejecutará lo que tú le digas, pero el plan de riesgo es tu responsabilidad. Ajuste número tres. Monitorización constante. El tercer ajuste es entender que la IA no se supervisa sola. Debe revisar periódicamente el rendimiento del bot, ajustar parámetros, si cambian las condiciones de mercado, vigilar la conectividad con tu broker. Piensa en el bot como un empleado. Necesita tu control, tus instrucciones para rendir bien. Mira, vámonos ya al ordenador a ver la parte práctica, que seguro que es lo que más te interesa. Bien, estoy ya compartiendo pantalla y ahora quiero enseñarte en tiempo real cómo validamos un bot. Mira, este es un bot que hicimos en el vídeo anterior, que simplemente usa el RSI, únicamente, sin ninguna gestión de riesgo, sin nada más. Lo único que hace es lo siguiente. Vamos a poner el indicador RSI, Relative Strategy Index. Cuando supera 30, abre una compra y la cierra cuando llega a 50. O sea, hubiéramos entrado aquí y salido aquí arriba con una ganancia, en este caso. Sucede lo contrario en una venta. Aquí, cuando supera 70, hubiera entrado y cerrado aquí, que en este caso también hubiera sido un profit. No siempre se gana. Aquí hay esta de aquí, que se cerraría por aquí. Bueno, también hubiera sido una pequeña ganancia. O sea, simplemente funciona con el RSI. Eso es una estrategia muy pobre. Lógicamente, es para que veáis una estrategia que incumple lo que estamos viendo en el vídeo de hoy. Si le pongo Play, veremos que en tiempo real, el gráfico que nos da en un año de backtest no es muy agradable. Nos acaba haciendo, o sea, ejecutamos un backtest en una estrategia sencilla, solo con el RSI, en un entorno de mercado lateral y ves cómo falla, ¿no? Sin validación, podrías pensar que el bot podría parecer al primer momento rentable. Si hacemos un backtest de 10 operaciones o 20 y pillamos una racha de estas. Pero después, cuando ya hacemos un backtest más largo, pues ahí vemos que no va muy bien. Entonces, aquí, lógicamente, tendríamos que mirar este primer punto de los tres ajustes, que es la validación de la estrategia. Hacer backtest, optimizar. El segundo sería la gestión de riesgo, que no tiene gestión de riesgo. Y el tercer es monitorear constantemente. O sea, hacer revisiones, mirar el rendimiento del bot, más backtest, pruebas, pruebas de estrés. Que aquí, por ejemplo, tenemos el test de esfuerzo. Entonces, este es el caso de un bot que no cumple los tres parámetros. Pero, lógicamente, tengo bots, como, por ejemplo, el que hemos hecho esta semana en la clase, que es el divergencia sea corrected, que si lanzamos el mismo periodo de tiempo, pues, ui, cerré la ventana, ahí. Aquí miro los parámetros, pues, si lanzamos este bot de divergencias, ya vemos que la cosa pinta mucho más interesante. Esto solo es un año de backtesting. Es el primero que lanzamos. También parecía muy robusto, pero estaríamos cayendo en no hacer suficientes pruebas y optimizaciones si ya pusiéramos a operar este bot pensando, mira, me está dando de 10.000 a 6.000 en un año de beneficio, esto pinta muy bien, no. Es importante testear periodos más largos. Y si yo le pongo, por ejemplo, bueno, desde el año 21 tampoco hace falta, pero año 22, 23, 24, pues, esos tres años de backtesting, lanzamos el bot, pues, ya vemos que no empieza muy bien, que se va cayendo, y como tenemos un lotaje muy alto, pues, acaba quebrando. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Primero, reducir el lotaje y volver a lanzar el backtesting a ver si sobrevive esos tres años y no preocuparse, porque aquí estaríamos cometiendo otra vez el error de no optimizar, no hacer suficiente prueba ni de un periodo suficientemente largo. Ahora vemos como el bot no es interesante, si backtesteamos esta parte parece muy bueno, pero en este periodo anterior no. Eso es normal, porque tenemos que hacer un periodo largo de tiempo, por ejemplo, año 20, 20, 21, 22, 23, eso estaría bien. Y no sé por qué el ordenador está todo el rato sonando, lo muteo. O sea, ahora estamos haciendo 20, 21, 22, 23 y 24, 5 años de backtesting. ¿Qué tenemos que hacer? Una optimización, pulsamos en optimización genética y precios de apertura para que sea rápida para el aula. Y ahora backtesteamos, por ejemplo, el stop loss serían dos cosas a backtestear, saltos de 1 en 1 hasta llegar a 20, en stop ITP y el filtro de MACD es si se usa o no, true o false, eso lo estamos testeando, las distancias de stop ITP y el filtro de MACD. Con eso puede ser suficiente, empiezo la prueba y aquí arriba se empieza a crear la nube de puntos y va avanzando, en principio ya terminó y ya vemos los puntos rojos son pérdidas, que el verde olivo pues es beneficio pequeño y el verde cuanto más oscuro mayor beneficio. Ahora nos podemos ir a ver las pruebas, por ejemplo, en este caso de aquí una reducción del 10%, llega a 14.000, en este la reducción es mucho menor, vamos a probar esta segunda opción, le doy doble clic y ya tengo el backtest, es este de aquí, esto ya son 5 años de backtesting, tenemos 5 años de backtesting, el drawdown es pequeñito, 6-7%, se podría aumentar el lotaje y ganar más, porque al menos en 5 años sería lo suyo que se hubiera duplicado la cuenta, entonces aquí es tan simple como, por ejemplo, subir así, volvemos a lanzarlo y ahora el backtesting ya de 10.000 gana 21.000, llega a 30.000, quizás un poco arriesgado, el drawdown 20-21%, bueno, tampoco, para mí es un drawdown aceptable, pero eso, la versión al riesgo depende de cada persona y de su psicología, si queremos mirar otras opciones, como la primera, que el drawdown es un poco mayor, pulsamos doble clic aquí y ya nos ha hecho el backtesting, aquí vemos que hay esta caída un poco desagradable y el drawdown aumenta, pero hoy podemos ir buscando, combinando entre el resultado, también el beneficio esperado, el drawdown, por ejemplo, aquí hay una combinación que da pocas operaciones, también el número de operaciones es importante, 206 en 5 años es un poco justito, y bueno, ahí veis que aplicando todos los parámetros que estamos viendo, pueden ya salir cosas interesantes, porque este bot aún no está terminado al 100%, pero ya está muy avanzado, y hemos seguido los tres trucos, los tres consejos que te he dado, ¿no? En resumen, automatizar con IA no es magia, es estrategia, si aplicas estos tres ajustes, tu bot tendrá muchas más posibilidades de ser consistente, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti, la formación trading con chat GPT a NIA, este programa está diseñado para revolucionar tu forma de operar en los mercados, ayudándote a crear y optimizar bots de trading de forma sencilla, incluso sin saber programar, tienes el enlace en la descripción y también por aquí en pantalla, no te pierdas esta oportunidad, por cierto, si te ha gustado este vídeo, ya sabes que me puedes regalar un like, que a mí me ayuda mucho, también suscribirte al canal si todavía no lo estás y visitar la academia de trading con todas las formaciones, código.trading, A advertencia de riesgo, el trading lleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores, este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión, los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.